Hola, bienvenidos a otra parte de Super Mario 64 DS y a ver, estamos ya en la puerta ya contra Bowser ¡Eh! ¿Qué haces tú en mi castillo? ¿Quién te dio permiso? Bueno, venga, como soy muy generoso esta vez, haré la vista gorda Pero tráeme a ese Mario Mis pequeñas mascotas le tienen reservado una sorpresita Pero, ah, claro, aquí Ah, tienes que traer a Mario Vaya, o sea, sé que he llegado yo hasta ahí ¡Para nada! O sea, te has puesto a snifar el pomo, ¡pa nada! Amor, ¿cómo te quedas? He llegado para nada Me has regañado para nada Hombre, regañado sí que te has regañado Porque en las ventanas ha emergido Y como ha emergido la ventana, es como este niño Te ha vuelto a emergir, así que me has regañado para nada Ay, venga, chico Porque, bueno, los de YouTube no lo han visto, pero me has regañado Porque me ha acercado a la puerta ¡Yahoo! ¡Yahoo! Ni, 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 ni Eso, mal, mal Caca No has visto y me dan la razón Has regañado para nada Mal Ah, bueno, claro, los conejos ¡Ven aquí, tonto! Y será si le encuentras Creo que se ha subido por la escalera ¡Ay, vale, que esto era para bajar! ¡Vale, si la escalera está libre! ¿En serio? ¡Joder, me ha regateado el cabrón! Este es un poco hijo de puta, pero si se sube por la escalera era fácil de coger antes. Simplemente tenías que esperarle. ¡Ah, no! ¿No serás tú por casualidad el famosísimo Super Mario, ese que aplasta todo lo que se topa en su camino? ¡Ay, ay, ay, porfa! ¡No me aplastes! Si no lo haces te daré una llave. Anda, toma. Es un rostral. Luego hay que ir con cada personaje. ¿Has conseguido una llave de la cómoda de los juegos de la princesa? ¿Ahora podrás jugar a minijuegos nuevos? ¿Quieres guardar? Sí. Yo voy a coger cada personaje y por todo el castillo buscando a los dichosos conejitos. O... Yo ya tengo una idea, para no tener que andar buscándolos. Yo también. No buscarlos. ¡Coño! Es mucho más fácil. A ver... Yo soy una personita muy maja. ¿Vas a por bosses? Claro, habrá que ir a por bosses ya, ¿no? Bueno, y... ¿Los otros dos niveles? Por culo, a lo mejor voy a entrar. No, no, vete a por bosses. Ahora no me acuerdo cuál de los dos era el malómero. Más canon, este lado. Este es el de las nubes. Odio esto. ¿De los peores? No, imposible. ¿Uno de los peores mapas? Nah. Tenéis que estar de broma, pero si es uno de los mejores. ¿Cómo lo odio? Yo prefiero el reloj tic-tac mil veces que esto. Pues yo ninguno de los dos. Yo por mí los eliminaba a los dos. A ver, tic-tac cuando lo haces parado es tan fácil. ¡Ay, Dios! Ha girado tanto la cámara que casi me mata. Es mucho más fácil aquí, ¿eh? Mucho más fácil. Al menos de momento para el tema de la cámara y eso. Pues venga. Kiritron, ya que te gusta este mapa, haz tú la de moneda. Te loco. Kiritron. No me le cambies el nombre, que luego se confunde. Kiritron. Vale. Suena a medicina. Eso mola. Porque te vas a forrar principalmente. Sí, el diseño está... Es decente. No vas a empezar a parpadear ya, ¿verdad? Sí. No, la otra es para ir a la torre. Ah. Menos mal que al menos los caminos... Y las estrellas, las estrellas, sobre todo, me las sé. Uy, creo que me iban a trocear las aspas. Yo, pero si te dan, te caes. Ya, pero quedaba la... Como la perspectiva daba como que me daba, pero no llegaba. ¡Ay! ¿Qué aplastó? Hostia, que... Además, me ha aplastado, pero me ha tirado como hacia adelante. Oh, no. Y claro, yo aquí me choco, ¿no? Ay, Dios. Y sin... Sin esto no se puede llegar, ¿no? No, no. Bueno, espérate. Con las aspas se puede llegar allá arriba. Y luego que surja la magia. Ay. Mira, ya la que se... Ah, vale, vale. Está aquí, está aquí. Menos mal que se respamean. Ay, no sé qué ha pasado. Se me ha aplastado y además se ha andado hacia adelante. No se podía quedar quietecita ahí. Me ha hecho algo muy raro. Es que te ponen una música que es como... Tendría que ponerte una relajada, tío. O sea, aquí correr, no puedes correr. O sea, te va a dar un ataquito aquí. La verdad que sí. O sea, es como... No sé. Yo creo que lo han hecho así a posta, los hijos de... Tened en cuenta que son seres malvados, los Nintendos. No me está ni leyendo. Anda, la de Wario está en el... Me cago en el Che. Como sea... Como alguna de las estrellas, sea algo ahora especial con Wario, me va a cagar en todo. Porque si hay que venir hasta aquí y luego bajar... O sea, es en plan para matar a alguien, ¿eh? Bueno, el tablón también es bastante más... Ah, mira. Para que no te lleve el aire. Pero cógete la gorra. Ya, pero estaba esperando a ver si paraba o algo. Pero parece que no. No veo un pimiento. Por lo cual, bien. Chachi pistachi, supongo. Vamos, copón. Es que ha sido la bomba en la Kitu y su puta madre. Madre de Dios, que pereza. Bueno, la bomba al menos ya estalló. Ya voy a acampar. Es que en el momento que saltes, estás jodido. Pero claro, como hay que saltar para darle al cubo... Pues, ¿cómo os quedáis? Ah, pero se ha respawnado. Venga, Kike, coño. Gracias. A la puta primera. Como a mí me gusta. Ha costado, pero aquí andeamos. ¿Eh? Sigo con esta. Madre, ¿qué quieres? Sinceramente. Ah, nada. Es el mismo camino, pero tirando a la derecha. Súper sencillo. Pero... Hay que esperar. Todo el rato en este mapa es esperar. Madre de Dios. Me gusta lo de que salgan las estrellas en el mapa. Porque eso era una dificultad que no... A veces... Había algunas estrellas que eran bastante confusas. Sobre lo que tenías que hacer, principalmente. ¿Por dónde era? Ahora hacia allá. Todo recto. ¿De acá? Ah, no, es el revés. Ah, coño. Es verdad, la cámara me ha confundido. Al otro lado. Todo recto. Ay, Dios. Por como estaba girado, me había dado la sensación de que estabas... Al saltar... Al saltar en la puta ruleta como él... Así que... Su ritmo. Vale, que salvo de Yoshi y tal... Pero todos tendrían que tenerlo de cambio de gorra. Estaría guay. Más que nada por comodidad. Ya que una vez dentro del mapa puedes transformarte en Wario. Porque, cojones, no ibas a poder tenerlas ya desde el principio. O sea, que le de por saco. Pues qué alegría, Jax. Voto por no hacer las monedas en este mapa. Mira, a la derecha. Ahí. Lo que te digo. Es que la música te pone ahí todo el rato. Todo solo. Manuel, bienvenida a la familia. Deje sus dineros y por favor, léase las normas. Sobre todo, déjese los dineros. Por fa, plis. Hay que aguantar esto. Hay que comprar droga. O si no, la cosa baja. Sí. Vamos a ver con la de los circulitos y tal. Tienes unas quince monedas. Tienes unas quince monedas. Tienes unas cosas mal en este mapa. Tantas. Gracias, David. Tantas cosas mal. Tienes cien bonos, veinte. Vamos, que podéis xd. Tantas cosas mal. 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 azul, o sea que está bien, las monedas no son tan... Mira, solamente en esto, 24 monedas, ni tan mal, chaval. Pero es que hay que pasarse por todas las zonas, y teniendo en cuenta que te mueres en este juego con caída libre, pues va a ser divertidísimo. Pues se hace con cuidado. No como yo, que ha ido un poco con mi alegría particular. Habrían arreglado este mapa que cuando te cayeras, se te activaran las alas, y volarás. Que te permitiera solamente un intento, vale, tampoco vamos a darte alas infinitas, pero que te permitiera lo suficiente como para, al menos, volver otra vez a la plataforma para reiniciar otra vez la alfombra, como mínimo. Joder, pero ¿por qué no me te vas para delante? Estoy mirándolo para delante y nada, mirando para el otro lado. Este más es un normal. A casa no lo saben. Es que, no me jodas, estaba yo intentando dar, se lo estoy dando hacia delante para que mire hacia delante, y el son normal saltando hacia atrás. Se me queda así, muy gilipollas. El caso es que sí, que las monedas no son difíciles en este mapa, pero es que hay que pasarse por todas las zonas. Ya, ya, ya. Todas. Es ahí donde está la mierda. Ya, ya. Se estaría llegado, ¿sabes? Y encima salto de fe y subirte al tejado del castillo. Si no, aunque en un lado hubiese viento y te le base, por ejemplo, por un lado que… ¡Ah, muy bien! Muy bien, señora cámara. Sigue dando cuentas. Por un lado donde, ¿sabes? Que esté estudiado, por ejemplo, este lado de aquí, que es el que más te vas a puto caer, aquí que haya viento y puedas hacer ahí, uu, 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 uu. Por jugarte tanto con las palabrejas, pues al final termina saliendo alguna naturalidad. Ok, bueno, ya, ya. Lo importante es darse cuenta enseguida. A ver si ahora coge las cuelgas, eh, bonito. ¡Gracias cámara! Esas tres ni las cuentas. ¿En cuál? ¿En este? Todas las sombras. ¡Rebotin, eh! ¿Cómo que es rebotin? ¿Rebotin o salta ahí? Es que... No he entendido lo que me querías decir. Rebotar con la pared... ¿Salta pared? ¿Salta pared no rebotin? Bueno, eso es rebotar. Esto... Es que esto está tan mal hecho en el juego, tío. O sea, en el mapa. Tienes que esperar tanto para llegar de un lado a otro, tío. Pero jodido, ¿ahora qué viene esto? Lo de los juegos que hay aquí dentro. Que te la pueden liar... Sales disparado para un lado, sales disparado para el otro... ¡Gracias! No es mal que me he podido subir por abajo. ¡Mira que bien! ¡Hay una! Son pensadas que ahora tengo que jugarlo yo. Se me revuelven las tripas. Espérate que todavía no he terminado. Por favor, que se muera. Y así se queda todo este vídeo... Sí, yo sin jugar esta parte. No caes a breva y lo sabes. Muérete. También te puedo boicotear. No. Sí. Eso es malo. ¡Ah, qué bien! No puedo girar la cámara. Menos mal. Si me llega a dar ahí el fuego, me jode. Sí, porque ahí hay poquito de margen de tiempo en el que puedes luego volver a subirte. Es más, creo que ni puedes, porque te pegas tanto rato dando vueltas... Lleguí. Mira, pues sin haber contenido nada. ¡Tírmete! Ese es el meme. El meme de Mario. Cuando de eso dicen... ¡Tírmete! A mí me gusta, de verdad. Hay toda la voz afónica de Mario. Tanto para eso, sí señor. Tanto para eso. Tanto sufrimiento para llegar a eso. Esa probablemente es la peor estrella de todo el mapa. Esta está divertida. Esta es divertida. Oye, ¿se puede seguir haciendo triple salto? Habla con el bomb para abrir el cañón. No, el bomb es el de arriba. El bomb es el que está justo a donde tengo que ir. Se puede seguir. Voy a probar. Es que aquí hay una de estos que con triple salto... Ahí. Podrías atajar así un montón. Y macho, si puedo librarme de una... De una alfombra de esas de mierda, pues me la quito. Vale, ahí. Lo que sí que vamos a hacer... Que no me cuesta nada. Ah, porque hay que tirar la plataforma antes. ¿Ves? Ah, claro. Desde arriba. Joder, está alto esto, ¿no? Vale, bien. Dentro de lo que cabe, es divertida. Aunque la cámara me está resultando una patada en los wibis, pero no sé. A ver, venga. ¿Quieres suponer que estás mirando a Cuenca? Gracias. Porque digo, es que no estoy mirando hacia otro lado. O sea, tienes que estar mirando para allá. Hostia, me he choca con la... Bueno... Me interesa venir aquí en cualquier de los casos, pero... ¡No, no, no, no! ¿Pero qué cojo? ¿Por qué se lanza para allá? A ver, si le estoy dando hacia así... ¿Por qué se va para abajo? ¡Ay, Dios santo bendito, tío! Eso es lo que me ha pasado a mí. Yo estaba dando hacia delante y él... La sola vuelta y me da hacia delante... Estaba mirando hacia atrás y me da bien. Bien. Pues, ok. Pues, puto, ok. Bueno, al menos... A ver, esto... Lo que pasa es que es fácil, pero al mismo tiempo... Si no te sale bien... Vale, bien. Cuando vienes para acá es cuando tienes que aprovechar... No mover la cámara. No, para coger todas las monedas que había ahí. No, para coger todas las monedas que había ahí. No digo que no mover la puñetera cámara en lo que viene siendo de todo el momento. Porque, fíjate, se ha quedado súper bien. Bueno, tampoco es para tirar petardos, pero... Uff. Bueno. Pone tan mal. Sí, porque ahora es más fácil llegar por aquí. Bueno, claro. Si Mario decide trabajar en condiciones, claro. Porque como derrapa un montón... Es que no puede derrapar ahí tanto, tío. No, no hay... O sea, no ha habido suficiente... Ah, bueno, claro. Tengo que avanzar hacia la pared. A ver, chicos. Pues no te muevas y haz esto. ¿En serio? Bueno. Es que quiero aprovechar que desde más arriba... Que sube... Bien. Vale. Bien. Te queda nada más que la de la rampa. Ay, no. La de la rampa. Que rampa. La rampita que hay. Ah. Ay, pero... Joder, entre eso y que a veces no salta... Y no se ve un pimiento. Es que como estamos cerca... Es que como estamos cerca... Otra vez. Coge y de repente... Otra vez, tío. Si llega a estar más cerca el barranco... Me tira a tomar por culo otra vez. ¿Por qué? Ay. Pero ¿por qué saltas hacia allá, tío? Ay, Dios. Joder. Entre la cámara y lo que no es la cámara... Madre mía, porque si no... Se manejaría bien esta mierda. O... Pásame otra vez esta. A ver. ¿Dónde está? Con cuidado. Venga, gira, hombre. Mátate si hace falta, pero llega... Sano y salvo. Por favor, gracias. Joder. Ay, 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 ay. No quiero. Uh. Mendox, eh. A la primera, amigos. A la puta primera. No quiero. No, tranquila. Si no va... O sea, si quieres ya no hay más. Los de Twitch, despediros putos para los de YouTube. Muchísimas gracias por estar un día más. Espero que hayáis disfrutado esta trepidante parte. Y nos vemos en la siguiente. Así que no se olvide de darle gordo like, comentar, suscribiros si no lo estáis y darle a la campanita para que llegue al porny. Nos vemos mañana más y mejor. Agur y ser felices muy halloso. Por cierto, no hemos estado guardando en ningún momento. No, ha sido fantástico y maravilloso. Así que podrían haber sucedido... La magia borrás. Muchas magias, muchas cosas guays. Y tener que volver a repetir todo habría sido, vamos, glorioso.